porque esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de nueva cuenta y públicamente de Ricardo Mejía Verdeja, candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura de Coahuila. Se deslinda de él qué tanto puede pesar. Mejía Verdeja le respondió casi de inmediato y le dijo que no está usando ni su imagen ni su nombre para hacer campaña pero mire, la verdad es que para hablar de estos temas hemos preparado mejor una mesa con las personas que saben, que nos cuenten qué significa, qué representa este deslinde, qué representa que Mejía Verdeja reciba este otro deslinde del presidente de la República y cómo ven las elecciones de Coahuila que las hemos dejado de pronto de lado con las del Estado de México que se van a celebrar el mismo día y que son importantes, son importantes. Ciertamente hablamos del Estado de México que tiene 12.7 millones de electores de votantes efectivos contra los 2.3 millones de electores efectivos de Coahuila pero es importante, no por el número, mire, el primer presidente de lo que fueron los inicios del Partido Revolucionario Institucional, el PNR, el PNR era de Coahuila pero primero escuchemos, mire, al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo tenemos en el video 3D, por favor, lo tenemos en el video 3D, escuchemos y luego entramos a nuestra mesa, lo discutimos porque estamos a nueve días prácticamente de las elecciones. Así que creo que tenemos el deslinde del presidente, ¿cierto? Solo aclarar que yo no tengo relación con Ricardo Mejía, no tengo relación, aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós y no quiero, creo que esto lo puedo decir sin que me vayan a afectar no quiero que se use mi nombre porque yo no tengo relación con él, así de claro. Este, se me hace un acto de deshonestidad el estar utilizando mi nombre para una campaña. Y mire usted también, bueno, es un deslinde que es fuerte, el presidente ya lo había dicho en otras ocasiones estaba enojado desde el momento que se fue, como dicen en mi casa, como las chachas con todo el respeto del mundo para las trabajadoras domésticas, pero así se fue, se fue sin avisarles, se fue sin nada, creo que después le mandó una carta, pero se fue, el Partido del Trabajo ya le había ofrecido la candidatura, ya la tenía lista, pero bueno, finalmente después del deslinde, hoy, hoy Mejía Verdeja, también tenemos el deslinde, la aclaración, la respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador en sus redes sociales, creo que por ahí la teníamos, ¿cierto? Amigas y amigos, muy buenas tardes, les saludo desde Ciudad Acuña, Coahuila, andamos en actividades de nuestra campaña, ya en los cierres de campaña, en Acuña, en Piedras Negras, en la Carbonífera el día de mañana, en la región centro, el sábado, el domingo en Saltillo y la región sur, y el cierre, el próximo día 31 en Torreón. Me ha preguntado mucha gente mi opinión sobre las declaraciones de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera en la que hizo alusión a mi persona, yo quiero reiterar mi respeto, gratitud y reconocimiento al presidente de la república, él es el presidente de todos los mexicanos, la cabeza de las instituciones nacionales y siempre habrá mi respeto y mi más alta consideración. Solamente quiero aclarar que en mi propaganda de campaña, en mis espectaculares, en mis volantes, no he utilizado el nombre de él, ni la imagen de él, seguramente en otro momento hubo fotografías donde aparecemos juntos que andan circulando, pero en la campaña electoral no he usado su nombre. Yo estoy defendiendo a Coahuila, yo estoy defendiendo causas de los coahuilenses, y desde luego que no meteré, como no debe meterlo nadie, al líder de las instituciones nacionales, al presidente de la república en un tema electoral, eso no solamente impacta en la equidad, en la contienda, sino también en la propia constitución y las leyes electorales. Mi lucha es contra el moreirato corrupto, mis propuestas son meter a la cárcel a los gobernadores que saquearon a Coahuila como Humberto y Rubén Moreira, como el propio Miguel Riquelmi, o también los actos de corrupción de Manolo Jiménez, el hoy candidato del PRIAN. Estos son los temas en los que yo estoy metido, que son los temas que le duelen a Coahuila, a nuestro estado, y yo reivindico el legado de coahuilenses que han hecho historia, como Miguel Ramos Arispe, el padre del federalismo, como Ignacio Zaragoza, el defendor del país en la batalla de Puebla, como Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, y como el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza. Ese legado de lucha, de rebeldía con causa de los coahuilenses, es el tema que a mí me mueve en esta contienda, recuperar nuestro estado de 18 años de corrupción, de saqueo, de mal gobierno, donde no hay caminos rurales en varias poblaciones, donde a los trabajadores de AMSA no se les paga, ya hay complicidades del PRI con Ancira, el tema de las personas desaparecidas, los jóvenes que son víctimas de la policía estatal, los GATES, la corrupción de Miguel Riquelme. Esos son los temas que a mí me mueven a defender al pueblo de Coahuila. En esta elección local, en este proceso local, sé que la coyuntura del 24, pues también ha tomado de alguna manera a Coahuila de Rehan. Pero esos son temas del año que entra. Nosotros estamos metidos hoy en la contienda electoral de Coahuila. Mi respeto al presidente de la República, mi respeto a quienes me han agredido injustamente. Yo soy un defensor de Coahuila, lo seguiré siendo y voy hacia adelante. Dios con nosotros. Gracias. 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 Gracias.